Bienvenidos gente, excelente domingo para todos y pues bueno, lo que más les interesa y lo que más me preguntan cada vez que sale una nueva versión de seguridad, que tal ha rendido esta última versión de seguridad que ha salido bueno que es la como la más reciente, de hecho por ahí me comentaron que salió otra pero pues he visto que son básicamente las mismas que ya estaban, solamente las vuelven a lanzar y solo tenemos esta que es la versión china entonces, como ha funcionado en batería, porque muchos me lo preguntan como les comento y he hecho diferentes pruebas, varias pruebas, tanto pruebas jugando, pruebas como solo en redes sociales otros como en modo trabajo, que solo revisan el cell para contestar llamadas, mensajes y demás obviamente esto pues depende mucho del usuario, porque cada usuario usa el teléfono de forma diferente y va a tener unos resultados bastante diferentes a los que yo tuve pero bueno, igual intenté darle esos tres usos para que sea algo más general bueno, aquí tengo las capturas que igual estuve probando el rendimiento tanto de la aplicación de seguridad y pues obviamente en batería entonces en rendimiento rápidamente les comento porque también esta es la idea, probar el rendimiento está bastante bien esta versión de seguridad, creo que está de hecho más enfocada en rendimiento yo activé los 90 FPS en algunos juegos y siempre los respetaba vean que ahí iba al pues prácticamente 89, 90 FPS después estuve jugando con los 120 que es más a tope y pues también me los estaba dando, ahí pueden ver ahí están los 122 FPS, bueno era más 120 y a veces subía un poquito más calentamiento también, pueden ver aquí está la temperatura bueno esto no tenía tanto tiempo que había empezado la partida habían pasado como unos 15 minutos pero por ejemplo aquí ya después de dos partidas y de hacer varias pruebas pueden ver que ya iba a unos, yo creo que una hora, una hora y cuarto vean que la temperatura pues ya estaba algo elevadita pero nada fuera de lo normal ya que cualquier dispositivo va a calentar si estás jugando a pues 90 o 120 FPS por más de hora, hora y media que es lo que estuve jugando y aquí ya había ganado y haciendo las pruebas, que estuve haciendo varias pruebas entonces yo creo que fue más de una hora en juego que estuve vean aquí tengo otra victoria entonces jugando juegos el resultado de batería que al final me dio fueron aproximadamente pues pasé las 7 horas de pantalla pueden ver que ya tenía muy poca batería, 10% pero pues sí alcancé las 7 horas sin tener que pues no sé poner el modo ahorro de energía o el modo avión o bueno restringir varias cosas en el sistema no, así como tal no hice nada, no me preocupé por eso entonces sí llegué a las 7 horas jugando incluso entonces pueden ver ahí está, 10% obviamente ya que es muy poca batería para seguir haciendo la prueba pero igual hasta las 8 podríamos llegar pero pues obviamente ahí pues ya cargué el teléfono pero sí a las 8 quizá con un 3, 4% pero pues tampoco les recomiendo que pues dejen descargar tanto su teléfono entonces pues ahí ya fue la última captura y ya lo puse a cargar un uso más multimedia, pueden ver ahí están las redes de multimedia la verdad que también me fue bastante bien pueden ver estuvo 15 horas activo en ningún momento me dio un drenado también hay que comentar eso de batería y aquí sí me dio un poco más pueden ver que ya iba 8 horas con 5 minutos y aún tenía 12% o sea tenía más batería, un poquito no es tanta la diferencia a comparación con los juegos y obviamente una hora extra no es una diferencia pues muy grande pueden ver que si juegas tampoco es que te vaya a quitar 2 o 3 horas más de pantalla o de batería bueno pueden ver que pues sí 8 horas con el 12% una hora más o quizá unos 50, 40 minutos más la verdad que está bastante bien obviamente creo que lo siguió usando y me llegó como a las 8 horas y media con el 8 o 9% y con el uso multimedia y aquí bueno pues tengo una captura del tiempo que jugué una hora 20 y una hora de puja, algo así entonces bueno ahí está la versión de seguridad pues sí, es una muy buena versión ya se pueden dar una idea de cómo funciona esta versión de seguridad les comento es la más reciente que ha lanzado Xiaomi donde está, aquí está vamos a darle aquí vamos a ver si me deja información de la aplicación es la 9.0.3 entonces ahí lo tienen esos son los resultados si quieren rendimiento totalmente se las recomiendo pero en batería tampoco va nada mal pero ustedes ya tienen la última decisión si quieren probarla o no allá les mostré los resultados los que pueden tener son bastante buenos comenten cómo les ha ido esta nueva versión si es que ya la probaron les fue bien, les fue mal déjenlo en los comentarios y su modelo para así ayudarnos entre todos ya no hago más largo este video dejen su like y pues aquí tienen los resultados para que se den una idea ahora sí, adiós ¡Gracias! Gracias.